Puerto Rico, gracias por recibirme, lo hemos contado mi vida como me recibieron, nunca me me olvidé de esa noche, ha sido una de las noches más emocionantes de mi vida, después de cuatro años volver a cantarle y como cantaron todos conmigo, como se emocionaron, empezaron a gritar cuando me vieron, gracias, gracias a Yankee que me llegó, la leyenda, que siempre y gracias a Yankee por todos los consejos que me ha dado, que siempre cae una estupidego y me jala por un lado y me lo dice, que de las locas y aprenda a valorar todo lo que tengo y gracias a Dios el tiempo del mejor maestro, con el tiempo he aprendido muchas cosas, he aprendido de los errores, sé que di un montón, sin no darle esa sorpresa que para mí era un sueño y yo sé que hay mucha gente que ya estaba muriéndose por verme cantar, igual es que yo me estaba muriendo por cantar allá en Puerto Rico y el tiempo que me tardé para poder cantar en Puerto Rico, por estar tomando malas decisiones, uno aprende los errores y uno aprende para bien y el cambio para bien y Dios no va a dar una envergüenza, gracias Puerto Rico por cumplirme mi sueño, por recibirme conmigo. Todo el mundo me ve así, que si el dinero, que si la fama, y algo que en serio me dolía era que no cantaba, no había cantado en Puerto Rico, la cancelación de ese concierto, eso fue ver, se me rompió el corazón y fue mi misma culpa, entiendes, y ya poder ir y cantar, ya es algo que me muero tranquilo, ya, ya cumplí mi sueño que tenía en mi corazón, de nuevo, de nuevo haber cantado en Puerto Rico todavía antes de que salir, ya lo llenó, gracias a Yankee, la leyenda más grande en el reggaetón, y lo va a seguir diciendo para siempre. Desde que tenía como ocho años, diez años, lo veía cantar y, y siempre quería ser como él, como cambia la vida, como son las cosas de la vida, y yo jodiendo mi carrera, yo jodiendome la carrera yo mismo, tomándome las decisiones y, y sabes lo que te digo, todo el mundo aconsejándome, yo no voy a aconsejar de nadie y, cuando ya me hablé, aprendí eso con Yankee, como el mundo me va a ver por el buen corazón que yo tengo, si por equio hay razón, por el ego, el orgullo, demostro lo contrario, sabes lo que te digo, mi vida entera, cuando estuve preso, cuando estaba en la calle, a lo loco, ahora mismo todavía, una vez se tiene que sufrir las consecuencias de los actos de uno, para uno darse cuenta de los errores que uno está cometiendo y aprender de ellos. Puerto Rico Puerto Rico, lo damos vuelta a mi vida, gracias por nunca verme solo, gracias por, por aceptarme como soy, así, loco. Gracias, gracias por nunca verme a la espalda, lo damos vuelta a mi vida, Puerto Rico. Antes no, pero ahora sí, siempre tengo los pies en la tierra, Puerto Rico, lo damos vuelta a mi vida, en serio, en serio, fue una de las mejores noches de mi vida, los mejores días de mi vida, vamos. Y Carolina Giraldo Navarro, regresa ya a casa, que te estoy esperando aquí, estoy acá pero aquí, aquí en el agua.